El Silbón La primera versión habla de que el silbón fue de esos niños engreídos de esos niños que con llorar y gritar conseguían todo Lamentablemente la famosa frase de cría cuervos y te sacarán los ojos se cumplió en sus estúpidos padres El tipo asesinó a su progenitor y con una frialdad increíble arrancó las entreñas del hombre que tanto le engrió todo porque un día no pudo traerle su platillo favorito Víseras de venado El crimen sucedió en el bosque cuando después de cansadas horas de intentos fallidos para cazar al animal el padre regresaba a casa al esposo solo le faltaba una cuadra una cuadra para estar en su hogar uno metro para estar con su esposa que preocupada lo esperaba en el sillón de la sala pero tristemente él nunca tocó la puerta a una cuadra de casa el engreído lo asesinó La gente cuenta que después de extraer las entrañas de su padre con gran fastidio el asesino tiró sobre la mesa los órganos de su papá el muy inconsciente quería que su madre se las prepare y lamentablemente así fue la mujer no sabía que estaba cometiendo una aberración ella pensó que esas píceras que tenía muchos cortes pertenecían al de un animal nunca se le cruzó que estaba preparando las píceras del hombre que tanto amaba cuando el joven odiosamente degustaba de los órganos de su padre la madre con miedo de no malograr el almuerzo de su querido hijo con una voz muy baja preguntó al desquiciado por su esposo el muy inconsciente creyendo que había hecho un favor a su madre confesó el macabro hecho el desquiciado estaba seguro de que su mamá también creía eso que su padre no era necesario la madre entró en shock no podía creer lo que su hijo con una tranquilidad escalofriante contaba nunca imaginó que sin querer haría una barbaridad contra el único hombre que la trataba bien las vendas que los sacaban por más de 30 años por fin habían caído por fin miraba al tipo que tanto consintió como lo que realmente era un ser despreciable la mujer dejó que sus emociones la dominen así que sin balbucear entregó la vida del infeliz al abuelo al padre del estúpido que por no tener actitud ahora descansaba su incompleto cuerpo a una cuadra de su casa el anciano se procuró de hacer traumático el final del infeliz mandando a los otar hasta que los huesos del maldito homicida puedan verse para después sin cruzar en ellas ají y sal los gritos del infeliz se escucharon por todo el pueblo y para terminar con la vida del malcriado ordenó a sus hombres arrojarlo a los sombrientos perros de sus vecinos esa misma noche el joven reencarnó él no entendía por qué estaba en pie se preguntaba por qué a pesar de tener varios huecos provocado por latigazos y mordeduras no sentía ni el más mínimo dolor pero la pregunta que más le embargaba y a la vez lo perturbaba era por qué el espectral perro del diablo estaba a su costado el perro de ojos rojos lo miraba como si quisiera despedazarlo de pronto recordó algo unas palabras que hizo que su cuerpo se estremezca eran los desgarradores gritos de su abuelo aquellos llantos deseaban con ansias que el infeliz cargue por la eternidad los huesos de su tonto hijo pero eso no fue lo que hizo que se sienta abandonado lo que realmente le provocó ese horrible sentimiento fue el recuerdo de la segunda frase el anciano pedía que el fantasmal perro se encargue de hacer más miserable la condena del asesino para la desgracia del tipo eso estaba por cumplirse el monstruoso perro estaba ahí esperando a que el infeliz tire su espalda los huesos del hombre que a sangre fría asesinó para en el momento comenzar a abrir una a una las heridas del pobre imbécil la segunda versión narra casi lo mismo pero con la única diferencia de que esta vez el padre es la porquería sucede que en esta versión se muestra el papá del tipo como alguien realmente despreciable de esos que solo les importa su opinión una tarde su hijo jugaba y reía con su pareja pero lamentablemente en la granja de su padre de pronto las risas cesaron el infeliz de su papá estaba ahí acompañado de una escopeta con una aterradora expresión de odio al parecer lo que un día juró a su único hijo estaba por cumplirse el infeliz disparó como toda acción tiene una reacción con la sangre hirviendo el hijo atravesó a su padre nada más que con el propio rastrío del infeliz ahora que hacer si te cruzas con el silbón para nuestra suerte existe cosas que ese maldito desalmado aborrece con todo su ser fue tan traumático su final que no soporta tener ni de lejos al ají el átigo y todas las cosas que hicieron que el psicópata desee morir pronto pero de entre esas cosas sobresale una algo que haré estremecer al espectro de 6 metros y ese es el mejor amigo del hombre basará que ladre para alejar al ente que quiere que tus huesos acompañen a los de su padre al parecer el condenado siempre está escapando del monstruoso perro tureco pero si ni siquiera quieres escuchar el espectral silbido o sentir que el psicópata está acechándote en las temporadas de lluvia y humedad procura no ir a zonas donde haya poca gente ya que fue exactamente esos días donde el alma condenada se mostró algunas veces arrastrando por calles desoladas los huesos de su estúpido padre pero esta vez acompañado de gente que no creía o no sabía como evitar al silbón otras veces se le ve sentado en la vereda de una casa contando con paciencia los huesos de sus víctimas mientras al mismo tiempo entona su fría melodía con espera de que ni un miembro de la familia logre escucharla él sabe que si al menos una persona de la casa logra ir su odiada melodía lo que tanto anhela no se cumplirá que un miembro de su hogar muera esa madrugada pero lamentablemente el maldito psicópata no solo desea eso después de contar los huesos de sus víctimas el espectro sale a hacer lo que en su vida pasada hacía beber licor pero esta vez del ombligo de algún confiado que creyó que el campo o una calle alejada sería ideal para descansar se cree que el apodo Silbón se lo ganó por silbar a la temprana edad de los 12 a 14 años la gente cuenta que cada vez que el malcriado estaba cerca de su casa silbaba con la intención de que sus ineptos padres lo escuchen para que al instante le preparen algo para comer para nuestro consuelo el tipo lo sigue usando pero esta vez para aterrar a sus víctimas se dice que si lo escucha cerca es porque el asesino está lejos pero si lo escuchan lejos es porque él está cerca el asesino el asesino Gracias.